Y tu recuerdo, permanecido, me está diciendo, me está diciendo, que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida, piel y latido, piel y latido, sombra incendida. Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos, en manantiales. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado, déjame solo, déjame solo, ¿quién te ha llamado? Finge en mis manos, que te han tocado, piel y cenizas, piel y cenizas, fuego apagador. Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos, en manantiales. Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos, en manantiales. ¡No, no.